Hola a todos, en este video les traigo la Barbie Extra número 2, como ya lo había prometido. Esta muñeca junto con Barbie es la que más encontré en las tiendas, no he podido encontrar las demás de esta línea extra. Y bueno, personalmente esta es mi favorita, aunque creo que es de las que menos gustó. Y bueno, en la parte del frente podemos ver a la muñeca y trae este diamante con estrellitas en papel brillante. Podemos observar que trae sus accesorios, así como su mascota y trae este artwork de ella. Y bueno, en sí ya podemos ver todos los accesorios que trae, desde su gorro hasta la joyería, sus aretes, su ropa, mascota, y bueno, la bolsa, lentes y algunas pulseras. En el costado vemos lo que parece ser su símbolo, que es el diamante, el Barbie Extra y su mascota. Y en la parte de atrás pues observamos a ella, pero esta vez ya en cuerpo completo, junto con las otras dos chicas de también la colección extra, y todos los accesorios que incluye. Todas estas cajas traen alrededor de ellas la línea punteada, donde podemos abrirla. Y bueno, ya sacando la muñeca de la caja, viene en esta pose. Ya se puede observar que es totalmente articulada. Y bueno, sus accesorios vienen bien sujetados, no se movió ninguno, y el cabello pues a lo que veo no está tan maltratado. Entonces pues ya podemos sacarlo. Y aquí está la muñeca ya fuera de la caja y con todos sus accesorios. Este es su mascota, es un perrito de color blanco y viene como pues echadito. El cabello le tapa sus ojos y trae este collarcito que dice voz. Sus tenis sí traen varios detalles, solo que bueno, no vienen pintados ni nada, pero sí podemos apreciar las agujetas e incluso la suela. También algo pues curioso es que a comparación de la Barbie extra número 3, esta trae sus pies completamente planos para precisamente poder encajarlos en los tenis. Y al parecer el cuerpo es más curvy, ella también es un poco más bajita. Entonces observamos que trae su gorrito, este está detenido con dos como hilos a su cabeza. Tiene varios collares como ese que dice Dream, en color blanco y color plata. Su blusa trae un estampado de nubes y bueno, en esta mano trae una pulsera de perlitas color blanca y lo que bueno, yo pienso que su bolsa es como un diamante. En la otra mano también podemos observar que trae como una liga para el cabello en color púlbura. Y bueno, aquí vemos más de cerca lo que sería su maquillaje y bueno, su cara, así como su cabello. El cabello trae algunas mechitas que brillan, es de otro plástico y viene dividido en dos partes. Cada mitad es de un color distinto, una es como rosa pastel y la otra es como moradito. Y así quedaría nuestra muñeca. Muchas gracias por ver el video, te dejo mi Instagram en la descripción y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!